Hola a todos que tal hoy os vengo a hablar de una película que se estrenó pues el día 31 de octubre pues hace prácticamente pues el mes pasado hace una semana película en la que tenemos Antonio de la torre que me parece uno de los mejores actores que tenemos en españa o yo siempre que le veo me encanta me encanta me gustó la isla mínima me gustó en abracadabra me gustó en el reino luego luego lo hemos tenido en la película esta que yo vi pero no comenté la noche de 12 años pero también está muy bien en el autor en un papel secundario en tarde para la ira en que dios nos perdone estas dos las tenéis comentadas en el canal película dirigida por la editora rey y john garaño josemari goenagan película que se ha llevado en el festival de san sebastián el premio a mejor dirección y mejor guión que no es moco de pavo es una película de dos horas es larga son dos horas 27 minutos 147 minutos está ambientada en bueno la película comienza en el año 1936 y nos va a llevar hasta el año 1969 maneja bastantes décadas y cuenta junto a Antonio de la torre con Belén Cuesta que yo debo decir que es de lo mejor de la película junto al Antonio de la torre la pareja que forman estos dos actores esta pareja de enamorados que va a vivir una aventura dramática una aventura dramática la verdad es que esto lo habrán vivido muchos que fueron perseguidos no por 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 franco por lo que ocurrió durante la guerra civil española es una película que viene pues como hemos tenido mientras dure la guerra la película de amenábar ahora tenemos la exhumación o hemos tenido la exhumación del dictador franco francisco franco y justo nos llegan estas películas que pues están más cerca del lado del lado no de los del bando republicano que de bueno pues del bando de del dictador es una película que está muy 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 bien dirigida me ha gustado mucho la dirección como el comienzo está genial cuando van perseguiendo al protagonista la como la cámara no va más siguiendo al al personaje al actor como se utilizan los espacios porque es una película que prácticamente estamos es muy claustrofóbica estamos ahí encerrados junto al protagonista yo no sabía nada de este fin no había visto el trailer es una de tantas películas que voy a ver únicamente porque está Antonio de la torre porque sé que vea lo que vea de Antonio de la torre sé que va a ser una buena película como me ocurre con Luis Tosar entonces yo creo que la dirección es muy buena porque se utilizan muy bien los espacios se utilizan muy muy bien como si tú fueses el protagonista un poco la ventana indiscreta un poco mirando al exterior porque el protagonista está en una situación no os quiero contar nada porque os invito a que la vayáis a ver y os sorprenda pero así en resumidas cuentas puedo decir que que este hombre que está perseguido pues va a esconderse y va a evitar que le encuentren y entonces va a haber un montón de situaciones en las que incluso pues no vamos a tener diálogos todo va a ser con y con imágenes con cambios de planos ahí estamos en un sitio muy pequeño no estamos en una especie de zulo en un momento dado y se juegan con planos picados se juegan con con mostrar únicamente los ojos del protagonista no lo que está mirando lo que se sugiere el incluso el uso del sonido está muy bien me recuerda un poco a la película esta de Quentin Tarantino malditos bastardos cuando tenemos el comienzo que vienen los nazis o viene el personaje de Christoph Waltz pues aquí hay situaciones muy parecidas pero claro dentro de la guerra civil es una película pues con esta carga política indudablemente pero que tiene también un componente romántico precioso yo debo decir que la relación entre Rosa el personaje interpretado por Belén Cuesta y Eugenio el personaje de Antonio de la Torre es el corazón de la película cuando llegas al final pues se te caen las lágrimas por lo que ha lo que ha sufrido este hombre que bueno pues en cierta medida también él fue aunque dicen que bueno pues se le acusó erróneamente no porque esto puede ser verdad que que muchos a lo mejor fuesen culpados y eran inocentes pero bueno también habría muchos que eran culpables y y bueno pues gracias a esa amnistía del año 69 pues se se libraron no pero vamos a ver lo que vivieron no ese ese periodo de esos años los que muchos tuvieron que esconderse al ser perseguidos y vais a ver no lo que ocurre aquí durante estas dos horas y media dos horas 27 minutos que que pega muchos giros la película a lo mejor en ciertos momentos da como demasiados giros o le meten demasiadas bueno yo creo que que durante tantas décadas no pues muchas cosas le pasarían pero bueno hay un momento en el que tenemos a una pareja de homosexuales no y digo yo bueno esto está me dio un poquito ahora colación o bueno si te quieren meter cosas que están hoy en día no que que están un poco de incluso no un poco de que a mí me parece bien pero pero sí que es como que dices que va a ser lo siguiente que me que metan en la casa no es un poco forzar un poco las situaciones pero bueno a mí la verdad es que la película me ha encantado la banda sonora está muy bien te toca el corazón no al final con esa guitarrita tenemos a los protagonistas con un acento andaluz ya me sorprendió mucho antonio de la torre la película está 12 la noche de 12 años donde donde es una película uruguaya y él interpretaba un personaje me parece que era uruguayo y también le metí un acento los primeros minutos me ha cantado mucho no ni siquiera podía quienes entiendan poco el castellano o el español les va a costar entender un poco antonio de la torre en los primeros minutos porque tiene un acento y se le escucha muy bajito porque en muchos momentos él no puede hablar no puede hablar no quiere que le encuentren tiene que hablar a su mujer o a su pareja pues bajito entonces pues entre que habla andaluz y que él habla bajito pues casi que yo no lo entendía pero es una película en la que no hay muchos diálogos una película muy visual muy visual una persecución en los primeros minutos fantásticamente rodada como va corriendo como la cámara lo siguen una cámara en mano un poco como Christopher Nolan por detrás y siguiendo el protagonista a las espaldas del protagonista y como 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 va saltando como a las calles es que está muy bien muy bien muy bien la película a mí me ha fascinado no no me extraña que se haya llevado los el iba a decir el oscar no el premio en san sebastián a mejor dirección porque la película a nivel de dirección es una es una barbaridad no para que luego digan que en españa no se hacen películas buenas esta película le da mil patadas a cientos y cientos de productores estadounidenses que llegan a lo largo de del año no del año una película de las mejores que yo he visto también me gustó mucho quien a hierro mata y esta es otra película fantástica yo creo que estas dos películas van a pelear esta le da mil patadas a la de amenaba no a mientras dure la guerra una película que estaba bien con el papel este de un amuno lo interpreta muy bien pero pero esto es otra cosa no esto está mucho es una película que a lo mejor no cuenta con ese presupuesto que no necesita efectos visuales está muy bien ambientada las diferentes décadas como nos van informando de lo que ocurre al exterior porque en el exterior me refiero en el exterior de la casa del protagonista vais a ver pues pues que él se tiene que ir informando y él y él va a sufrir un daño psicológico también esto está muy bien no como los fantasmas del pasado como todo esto atenaza al protagonista y también atenaza al espectador que está ahí entre esas entre esas paredes de cuatro paredes no pero estamos ahí en casi lapidados con el protagonista y el uso de la luz es muy bueno la fotografía está muy bien a pesar de que no tenemos localizaciones en el exterior en los primeros minutos sí pero es una película más de interior y cuando el protagonista mira hacia afuera no o coge los prismáticos pues recuerda un poco a la ventana indiscreta o a ciertas películas como disturbia y cosas así o por ejemplo pues productos de brand de palma como pueda ser esta impacto blowout que también pues había mucha observación entonces tenemos este protagonista que tiene que va cogiendo poco a poco poco a poco va cayendo en un bucle no en un pozo del que tenemos un pozo al principio no pero va cayendo en un pozo del que no puede salir porque ya se le ha metido tan dentro es un poco síndrome de estocolmo o que ya se ha acomodado tanto a esa vida que a pesar de que pueda salir o que en un momento pueda salir y que no pase nada pues él ya va a estar ahí con sus fantasmas no incluso es que hay un momento muy bueno con un personaje no os digo nada pero hay un miembro de su familia que le dice algo si el vecino los vecinos ya entonces dices tú mira esto esto ya es una generalidad otra generalidad del guión el guión está muy bien pero yo lo que más lo que más rescato mi gato ya que está ahí haciendo sus sus cosas es la la relación yo destacaría la interpretación de donde todos los actores hasta también el chavalito está muy bien también me ha gustado mucho el personaje de vicente vergara el vecino gonzalo es también no es que aquí hay conflicto de no porque muchas veces ahora estamos viendo la política en estáis viendo los partidos políticos no que si el abascal dice pues has creado no sánchez has creado enemistad cuando nuestros abuelos se dieron la mano no se abrazaron con el con felipe gonzález con la transición y claro cuando aquí ves el final o en cierto momento ves a gonzalo el vecino y al protagonista es un poco eso no un poco como como cuando veáis el final lo entenderéis hay un póster con esa ventana y eso sonó un poco también que al final se hermanan y se perdonan esos odios que llevan arrastrando ese odio o esa enemistad que llevan arrastrando durante tantos años la película tiene 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 de todo o sea tiene el romance de la pareja tiene un maquillaje muy bueno porque vamos a ir desde el año 30 y 36 hasta el 69 así que hay que cuidar el maquillaje porque hay que envejecer a los protagonistas y el maquillaje está muy bien creo que antonio de la torre ha ganado peso o ha perdido peso pero se le ve gordo luego al principio se ve muy delgado y luego se ve muy gordo que si vas perdiendo peso de pelo que si bueno por las arrugas de la cara también el personaje debe la encuesta está bien caracterizado en un momento dado incluso en el que ella sale como rapada y todo esto está está genial y luego la paleta utilizada a nivel visual incluso hay un momento dado en el que me ha recordado a ciertos trabajos de roger dickens por ejemplo no es país para viejos esos campos de andalucía con este hombre metido en ese pueblo me ha gustado mucho a nivel de lo que es la ambientación a pesar de que como digo estamos metidos dentro de en esa casa o en ese zulo pero cuando salimos afuera también estamos en la película y hay un pequeño guiño porque aquí tenemos que tener en cuenta que el protagonista está como encerrado encerrado ahí hay una situación claustrofóbica en una película de mercero que es la cabina y veréis que en un momento dado aparece una cabina de teléfono como pasan los años las décadas veréis que aparece una cabina de teléfono a mí me da la sensación de que esto era un guiño a la cabina de mercero la cabina de mercero pero vamos a mí me parece una película que está muy bien tanto en su apartado técnico dirección fotografía banda sonora me acompaña perfectamente las imágenes el drama de este personaje las interpretaciones están de todos los actores son muy buenas muy buenas no ha habido ningún actor que haya dicho giovanna pues este está un poco más flojo no ve la encuesta muy bien está para el goya antes de la torre repetirá para el goya se peleará con luis tosar por su papel en quien ayer romata quien ayer romata el vecino también lo hace bien luego tenemos que ser un guardia civil hay situaciones muy densas es una película en la que no miras el reloj a lo mejor el único problema que le puedo ver yo es que bueno tienen que contar muchas cosas o tenemos que pasar por muchas décadas entonces es como que se hace un poquito larga se empieza a hacer un poquito larga parece que no avanzan los años pero bueno como quieren contar o quieren llegar hasta ahí y quieren tocar muchos temas que si que si los problemas con la pareja parece que vamos que vamos a adentrarnos en muchos momentos a lo que es la relación de pareja pero luego cambian y te meten al vecino o te meten a un guardia civil o te meten una sub trama con con esta pareja de homosexuales pero pero en sí yo creo que es una una grandísima película a lo mejor yo lo hubiese condensado más de forma más rápida lo que ocurre en los últimos minutos o por ejemplo esta escena que os estoy comentando esa pareja yo la hubiese eliminado porque realmente poco aporta yo si lo si lo voy a meter lo utilizo más lo utilizo más por ejemplo que al final pues esa pareja fuesen dos guardias civiles que aparecen en los últimos minutos pero está bien en el sentido de los traumas de los miedos del pasado de las de de lo que uno arrastra de esos fantasmas que aparecen de como uno ya pierde el tema de la libertad el tema de la libertad de súper importante como en un momento dado el protagonista le dice a otro no que está más enfocado en este tema político pero tú dedícate a pasear a estar con tu pareja y olvídate de todo esto no se da cuenta de que de que a lo mejor o empieza o valor se da cuenta de que ha perdido toda la vida toda la vida por culpa de eso no quiere que otras personas lo vivan pero al final el protagonista es como que ya después de tantos años está en una situación pues que ya casi como que no quiere salir afuera pero el momento los últimos minutos son muy buenos los últimos minutos son preciosos viendo ahí a Antonio de la torre han pasado muchos años muchas décadas y le ves ahí caminando le ves ahí con la pareja y cómo se abrazan y es un momento muy bonito porque han pasado tantas calamidades han sufrido tanto tan tan tantas situaciones complicadas durante de todas estas décadas que bueno pues al final hay un poquito de respiro para ellos pero bueno yo la recomiendo de las que hay ahora en cartelera yo creo que la mejor película hombre también está otra película muy buenas pero tenéis por ejemplo se ha estrenado este fin de semana una película española que yo también quiero ver que es en ventajas de viajar en tren pero esta es una película fantástica 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 a la que yo le voy a poner un ocho y medio un ocho y medio le voy a poner parece que es no le meto por las cinco estrellas porque a lo mejor se me ha hecho un poquito larga a lo mejor hay cosas que meten por ahí que están un poquito además pero bueno tiene tiene el mensaje es una película más enfocada en el bando republicano y que viene en un momento dado pues es que viene justo con el momento de la exhumación de franco luego tiene tiene cosas muy interesantes porque está dividida como una especie como en capítulos como en palabras y la definición de esas palabras por ejemplo dicen exhumación y te viene la descripción de exhumación entonces está como como las películas de tarantino o como en otros films que te van te van separando lo que te quieren contar no la temática el momento que atraviesa el protagonista durante todos esos años y es otro punto interesante de una de las mejores películas que yo visto este año así os lo tengo que decir así que nada para mí un ocho y medio no voy a hacer spoilers os invito a que la veáis yo he ido al cine sin conocer nada de la trama sin haber visto el tráiler únicamente porque está ahí antonio la torre y como siempre antonio mi amigo antoñito no me defrauda y yo creo que si no le van a dar el goya por este papel pues poco va a faltar y belén cuesta estará nominada que también es que son una pareja en este fin maravillosa maravillosa pero lo que más destaco es la dirección la dirección que con un plano en silencio con el protagonista mirando en las situaciones que tiene que momentos en los que querría salir querría actuar y yo no actúa porque algo ocurre que evita que pueda actuar o no le echa pelotas y esto va a crear situaciones conflictos en la pareja que le van a dar también un punto más de interés a este film que es largo son dos horas 27 pero yo agradezco películas así sobre todo diferentes especiales y bien trabajadas quedaros con la dirección y abrir los primeros minutos la persecución esa eso ya es canela eso es canela pura es como cuando yo vi la película en la isla mínima o tarde para la ira o que dios nos perdone son peliculones y este es otro peliculón así que nada dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios si la habéis visto o no lo habéis visto y un buen like si os gustó el vídeo y suscribiros al canal si no estáis suscritos a este humilde canal de youtube nos vemos gracias y